La Fiscalía Adjunta de Corredores consiguió que se impusieran nueve años de prisión contra un hombre identificado como José Pablo Matalpizar, quien fue detenido cuando transportaba un cargamento de 64 kilogramos de cocaína. El Tribunal de Flagrancia de la zona dictó la sentencia el martes pasado, tan solo un mes después de la captura del imputado, que ocurrió la mañana del 28 de abril de este año, en la localidad de Agua Buena de Cotobrus, ubicada en la zona sur del país. El acusado viajaba a bordo de un carro doble tracción, en el cual, tras ser inspeccionado en detalle, se ubicó un compartimiento fabricado en el techo en el que se ocultaban 64 paquetes de cocaína. Estos estaban cubiertos por una especie de tapa. La causa contra Mata se tramitó mediante el procedimiento expedito de flagrancia, bajo un expediente y por el delito de transporte de droga.